Bueno y entre tanto la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, evitó referirse a su posible evaluación para la ratificación o sustitución del cargo tras la aprobación por la Cámara de Diputados de una resolución que solicita al Procurador Jan Alain Rodríguez que convoque al Consejo del Ministerio Público. Según la resolución basada en la ley 133-11, establece a los fiscales cada año se les debe evaluar su desempeño y capacitación. Jenny Berenice Reynoso fue designada, recuerden, el 28 de diciembre de 2011 al frente de la Fiscalía del Distrito Nacional. Tiene por lo tanto entonces seis años allí.